Bueno, hola de nuevo. Ahora le hemos dejado reposar unos 5 minutos y lo metemos al horno. Cuidado del horno, eh. Esperad un momento que tengo un miedo tremendo. A ver, ah, un chapito. Un chapito. Esperad. Y lo dejamos 25 minutos. 22. No. 45 minutos, eh. 45 minutos. Así que estar pendientes. Así que nos volveremos a ver. Hasta la próxima. Bueno, nos volveremos a ver. Bueno, hasta luego.